La policía de Zapopan detuvo a tres sujetos, los cuales son acusados de haber perpetrado un robo. Los hechos se suscitaron al momento de que los uniformados reciben un llamado sobre unas personas que habían cometido un robo, ubicándolos y llevándose a cabo una persecución que inició en las calles Naciones Unidas y Rafael Sancio, finalizando en Melchorocampo y Periférico. Ahí arrestaron a tres masculinos que ya habían ingresado a un hotel de paso para refugiarse, luego de chocar contra un vehículo de bomberos. Se les aseguró un arma de fuego calibre .380, así como cartuchos útiles. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.